A la Vale de Corazón A la Vale de Corazón A la Vale de Corazón Al Santo de Israel Yo vine a alabar a Dios Yo vine a adorar su nombre Yo vine a adorar a Dios Yo vine a alabar a Dios Que bueno es adorarte De todo corazón Jesucristo Rey de Reyes A ti sea la honra de la gloria Por los siglos de los siglos Trabájale de corazón Trabájale de corazón Trabájale de corazón Al Santo de Israel Yo vine a alabar a Dios Yo vine a adorar su nombre Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Adelante Grupo Revelación Celestial Alabando a Dios de corazón Yo vine a adorar a Dios